¡Credo! ¡Salvador! ¡Noé! ¡Y aunque estamos queriendo! ¡No más que un venislado! En los saxofones, Manuel Horacio ¡Y sigue el sabor! ¡Y que salvó! 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 En los trombones, En los trombones, René, Pablo En las trompetas, Jesús, Elio, Saúl ¡Prepárenos con los carácteres! ¡Y que salvó! Las voces, Jesús y Juan Carlos ¡Mira, mira, mira que ya viene! ¡Mira que ya viene el regentor! ¡Mira, mira, mira que ya viene! ¡Mira que ya viene el regentor! Ahora prepárate a disfrutar La banda más querida de México La más querida a los cuatro vientos Banda Los Lagos Banda Los Lagos Banda Los Lagos Y la otra de la izquierda La más que me he registrado ¡Eh! ¡Echale ganas, compadre! Roberto Mucillo Le dijo a Teodora Respeta el cariño Que cae con pistola Le ha traído con ocho tiros Y va con teórica moría Y ya estás querida Y me haré de la cara Que salga vestida Con ropa entallada No me supe este vida Y a mí no me guardará Yo no te quería Estar respetado Estar de querida Y ya estás querida Y ya estás querida Y ya estás querida Y ya estás querida Que salga vestida Y ya estás querida ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy volví Si tuvieras otra chance Finalmente comprendí Que el dolor con dolor se paga Si vas a ir con nada, si me gusta que esto es para ustedes Hermano número 5 Compadre, voy a ser grande Eh, compadre, eso para ustedes Lo que estamos haciendo es descubrir Rápidamente, vamos con esto Hoy mi cuerpo junto a ti Todo es Y llena mi corazón De todo lo que hay en ti Por solo un beso de amor Todo es Y llena mi corazón De todo lo que hay en ti Todo es Tengo una Tengo la sustancia De todo lo que hay en ti Tengo la sustancia 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 Cuando tú no estás, cuando tú no estás Ven, acércate junto a mí De nuevo quiero sentir Hoy me vuelvo junto a ti Hoy me llena mi corazón Con todo lo que hay en ti Con solo un beso de amor Un beso de amor de lo que tenemos Incluido dentro de lo que es el bueno, el décimo material Aprovecho para recoger saludos También aprovecho para mandarlos Desean a hacer retiro que estamos saludos para la raza de Guanajuato Seguro que sí estamos mandando saludos a la gente de Guanajuato Obviamente a los amigos de Colima A la raza de Mezcala es aquí, compadre Sí, compadre gente de Mezcala, compadre Ahí lo voy, de uno no porque si no todos no pueden poder Ahí lo voy, te quiero, te amo, te extraño Una vez compadre, piénsale esa canción ¡Aboros! Órale, de Oaxaca, saludos Nunca pensé que lo nuestro iba a ser Algo tan especial De que te ibas a dar Todo el amor Todo el amor Llega y toca las puertas De tu corazón Tú llegaste a mí Hoy, mi amor, eres tú Con esta canción te recuerdo Cuando tú estás junto a mí Te quiero, te quiero, te amo, te extraño Dulce amor, un brinco Y paso las noches, despierto Pensando en ti Te quiero, te amo, te extraño Dulce amor, un brinco Que eres mi corazón Que eres mi pasión, mi deseo Mi razón de vivir Siempre que escucho esta canción Y deseo que te resiste a tu lado Sentir tu calor Sentir tu cuerpo Con tu gran gracias Tú eres, tú eres, tú te spray, te amo Con esta canción te recuerdo iré Cuando no estás junto a mí Eres en verdad mi desvelón Fiel temado, te extraño, cariño último Y pasó las noches despierto, pensaste en ti Fiel temado, te extraño, dulce amor último Eres mi pasión, mi deseo Mi razón de vivir Mi razón de vivir El título a ese material Continuamos con más compadre, adelante A compadre, un saludo para la guayaba Esa que está en la barra A ver, a compadre, un saludo para él Bueno, pues vamos a decirles con más Música, más temas Pero ahorita tenemos para toda la raza Como dice la canción, ahorita es Ritmo Borrachero A compadre, vamos a decirles una canción más Para toda la raza por ahí Que tiene buen nombre Que sufrimiento De una vez, compadre, echarle ganas Y dice, ¡Vamos! Toda la gente piensa que la vida es siempre cruel Que tiene que ver que no es así Y tan solo hay momentos malos Y todo pasa Toda la gente piensa que no nunca va a cambiar Que tiene que ver que no es así Toda la gente viene a parar Y todo pasa Hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la espera se va a cantar No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que el papello me quita tanto No hay que llorar Que la vida es un carnaval 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 En nuestro mundo. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Eso, eh! Buenas, compañeros, un recorrido de la vida, es un carnaval de hermano de Cielo de la Banda Amados. Este es el tema de promoción también. ¡Me alegro! ¡Me lo jueguen! ¡Me alegro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!